Oye, te estoy marque y marque y no me contestas Cuando puedas, por favor, comunícate conmigo Cometí un error, lamentablemente Puse el corazón, donde iba la mente Hoy me enamoré, tan perdidamente Y no me di cuenta, que tú no me quieres Solamente buscas lo que te conviene No quieres nada serio, y yo me estoy muriendo Por entregarte todo, pero solo me atormento Porque tú ya me aclaraste, que no quieres nada serio Y yo me siento un estúpido, porque sigo de terreno Y te aferras a lo mismo, porque solo quieres sexo Resultaste ser la típica, la tóxica del cuento Quería que fueras mía, pero tú así lo quieres Y prefieres ser en el muerto Y lo peor de todo, es que aún te sigo queriendo Y así se les felicito, amor Y oiga Solamente buscas lo que te conviene No quieres nada serio, y yo me estoy muriendo Por entregarte todo, pero solo me atormento Porque tú ya me aclaraste, que no quieres nada serio Y yo me siento un estúpido, porque sigo de terreno Y te aferras a lo mismo, porque solo quieres sexo Resultaste ser la típica, la tóxica del cuento Quería que fueras mía, pero tú así lo quieres Y yo me siento un estúpido, porque sigo de terreno Y te aferras a lo mismo, porque solo quieres sexo Resultaste ser la típica, la tóxica del cuento Quería que fueras mía, pero tú así lo quieres Y prefieres ser del pueblo Quería que fueras mía, pero tú así lo quieres Y prefieres ser del pueblo Quería que fueras mía, pero tú así lo quieres